Hola mis churris y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de temática navideña Un poco en el tema de regalar a las personas a las que queremos Y me he unido con Amazon Moda también en esta navidad Para traeros una guía de regalos de cosas que he seleccionado yo De lo que yo pienso que son los regalos perfectos Un poco con idea de las personas a las que voy a regalar este año Y eso, he hecho una pequeña selección Y con ella quería poder daros ideas a lo mejor Porque creo que son regalos bastante útiles Que van a durar mucho y que pueden gustar también Y son tanto como para él como para ella Así que nada, espero que os pueda dar ideas Que os pueda inspirar, que os pueda ayudar un poco a lo mejor A encontrar el regalo perfecto Os recuerdo rápidamente que os paséis por mi Instagram Que por ahí os dejo muchísimas más cositas de moda Stocks barra baja Amy Y ahora os dejo con la guía de regalos La primera cosa en mi lista es una chaqueta vaquera O una chaqueta vaquera perfecta para el invierno Esta con el borreguito por dentro es muy muy calentita Bueno, esta la tengo desde el año pasado o hace un par de años Y me encanta para invierno porque realmente es súper calentita Y a las personas que les guste llevar cazadoras vaqueras Durante todo el año, que vaya mucho con su estilo Creo que es un regalo muy bueno Que no es simplemente una tendencia Sino que les va a servir para muchísimos años más Y esta en concreto es de Levi's Para mí, mis favoritas Creo que es un regalo un poco como unisex Que le puede servir a cualquier persona que encaje en su estilo Y un regalo pues eso, duradero Ahora un poco en moda masculina Este regalo lo he cogido pensando tanto en mi hermano Como en Fra Es un regalo que es muy como de su estilo Y he seleccionado esta sudadera En la talla L, así grandecita De Scotch & Soda Que es una marca que me encanta Y de hecho no sabía que la tenían en Amazon Me encanta esta marca Tanto para chico como para chica me parece brutal Y tienen productos de muy buena calidad Y esta sudadera me parecía perfecta Tiene la capucha Es una sudadera que no pasa de moda Es una sudadera clásica Y en color negro Y creo que puede ser un regalo también perfecto para chicos Otro regalo unisex Y también un básico de armario Un clásico Y además algo que creo que todo el mundo se pone O sea que también puede servir Para una gran variedad de miembros de nuestra familia Un buen vaquero Estos son los míos que yo tengo Pero este por ejemplo sería un regalo perfecto Para mi madre Incluso para mi hermano también O para Fra Porque les gustan muchísimo Los vaqueros de esta marca Son vaqueros que son de súper buena calidad Y que duran también muchísimo tiempo Y un básico de armario Algo que yo siempre incluyo en mis guías de regalos O incluso para mi propia wishlist de navidad Y es un pijama Y a mi siempre me parece como un regalo perfecto Porque a lo mejor te da un poco de pereza Comprarte a ti mismo un pijama Pero luego cuando te lo regalan Es como, no sé, que hace mucha ilusión Y si os acordáis del camisón que os he enseñado Que es del mismo estampado Pues he cogido este pijama de pantalón Con el lacito aquí súper mono satinado en burdeos Es de pantalón así anchito Muy cómodo Es como el perfecto clásico pijama de invierno Me encantan estos pijamas así De cuadritos Y la parte de arriba muy básica Una camiseta así Blanca de algodón De manga larga O tres cuartos Os voy a ir dejando los links de todas las prendas Abajo en la cajita de información Os voy a dejar también el link Del pijama Del camisón Del mismo estilo Que os dejo por aquí Una imagen de ese camisón Ahora, hablando como os he dicho De este año La ropa cómoda La ropa un poco pues eso Más de estar por casa O incluso de salir a la calle Pero muchísimo más cómodo Como tipo chándal Y os voy a enseñar una opción Que sería perfecta Tanto para vuestro padre Si le gustan este tipo de prendas Como para vuestro tío Vuestro hermano O vuestro chico Y son estos pantalones de chándal Los más clásicos de Nike Los he seleccionado en negro Porque creo que con este Siempre voy a acertar Con la persona con la que Tengo en mente Regalarle esto El color clásico negro Con el logo aquí en pequeñito No muy llamativo Un pantalón Pues eso De chándal básico Cómodo La opción para chica Me la habéis visto puesta ya Yo creo que unas cuantas veces Porque lo tengo desde hace un tiempo Es este de Amazon The Drop Me encanta Me encanta Me encanta Que sea así como en un color crudo Y este en concreto Es muy gustoso Muy suadito Es una maravilla Llevarlo puesto Es súper cómodo Ahora vamos a otro De los clásicos De regalos En mi familia Para hombre Siempre hay alguien En mi familia Que pide calzoncillos Por navidad Es como el regalo Que más pereza Les da Comprarse a uno mismo Entonces Por navidad Un regalo fácil Y que siempre viene bien Estos Los he seleccionado Justo para esas listas de navidad Que sé Que encajan Son de Levi's Creo que es como un regalo muy guay Son muy básicos Los he cogido en negro Y llevan aquí El logo O sea Dentro de que son muy básicos Me parecen muy monos Sé que voy a acertar con ellos Creo que es una buena opción Siempre Ahora os voy a enseñar Una de las cosas Que me parece De los mejores regalos de navidad Que yo he hecho este regalo Varias veces En mi familia Tanto a mi madre Como a mi padre Como a mi abuela Como a mi hermano Esto va un poco Pues dentro de la temática De este año También de pasar mucho tiempo en casa Pero no solo eso Sino Simplemente es un regalo Que me parece Como muy bueno Son estas zapatillas Son de Ag Esto por ejemplo Estas justas Iguales Iguales Se las regalé A mi madre El año pasado Y las sigue teniendo Están casi como nuevas Son Extremadamente Calentitas Y eso Creo que es un regalo Como de calidad Que va a durar Mucho tiempo Y que a la persona A la que vaya destinado Estoy segura De que lo va a apreciar muchísimo Estas también están en mi wishlist Ya que estoy aquí Pues os digo también cosas Que están en mi wishlist Para ahora el invierno Invierno aquí en Londres Que hace tanto frío Creo que son perfectas Son estas Que son las que yo tengo ahora mismo Que estoy encantada con ellas Son muy muy calentitas Estas son más asequibles Y para hombre He seleccionado Estas Mirad que bonito Como viene el packaging Ya perfecto Envuelto de De regalo de navidad Son Estas zapatillas De Ted Baker Super bonitas También son así Super suavitas Por dentro Y Y peluditas Muy calentitas También De muy buena calidad Zapatillas Que van a durar Pues eso Más de una temporada Seguimos en zapatos Y otro regalo Maravilloso Duradero Y fondo de armario Práctico Y útil Me parecen Estas botas Las Hunter Tanto El modelo Este Que es como El bajito Así medio Como el modelo Alto Que es como El no sé Como más clásico O incluso Los que son un poquito Más como botín Más cortitos Esto también es un regalo Unisex Que va a durar Años Sinceramente Prefiero hacer regalos Que sé que van a durar Mucho tiempo Y que no son regalos Pues es un poco Tontería Para un año Y ya está Seguimos con zapatos Estos son unos tacones Que esto puede ser Perfectamente Un regalo propio Estos los he elegido Para mí Porque Creo que es un fondo De armario Me hacían falta Porque Crunchy Se comió Unos Que había en mi armario Y son unas sandalias Doradas Esto puede ser Perfecto Para fondo de armario De fiestas Tanto como para verano Como ahora En navidad Pues looks Un poquito más De fiestas Si hacemos Una cena en casa Con nuestra familia Y nos apetece Arreglarnos un poquito Más para noche buena Pues nada Sandalias doradas Que luego te vas a poner En verano Y te vas a poner El año que viene Y van a durarte Muchísimo tiempo Porque una sandalia dorada Así finita Es un clásico Y estas las he elegido En esta Porque las tengo En otro color De este verano Y cuando encuentras Una sandalia De tacón Que es cómoda Con la que te sientes Súper cómoda Que puedes andar Que puedes aguantar Horas y horas y horas Con ella Pues prefiero Elegirla otra vez Porque sé Que la voy a usar Incluso hasta en bodas Última prenda De ropa Antes de pasar A accesorios Que creo que eso Os puede dar también Alguna idea Buena de regalo Es una camisa Blanca satinada Esta os la enseñé En el vídeo Del haul De Black Friday Y esta La recomendaría Una y mil veces Es una camisa Blanca satinada Que no es que sea Tendencia Sino que La vas a usar Muchísimos Creo que Bastante versátil Bastante ponible Y que siempre Viene bien Tenerla Puedes hacer Muchísimos looks Con ella Así que En cuanto a moda Esto me parece Otro regalo Muy bueno Y esta que es así Como satinada La hace como Un poquito más especial A la hora de Ser un regalo Voy a entrar ahora En el apartado De accesorios Y el primero Que os voy a enseñar Es algo Que es un poco En la temática De joyitas Personalizadas Y que creo que Puede ser también El perfecto regalo Este es un poquito Más asequible Y a lo mejor Lo puedes regalar A varias de tus amigas Si lo lleváis todas O a lo mejor A alguien que haya tenido Un bebé este año Y le puedes Regalar este anillo Con la inicial Este anillo Este me lo compré yo En Amazon En verano Creo que fue Y tiene mi inicial De la A Es ajustable Con lo cual Vas a acertar seguro Porque lo pueden ajustar A la medida Del dedo que quieran Y a la medida De cada uno Y me parece Algo como muy También como muy Significativo Y este es un regalo Bastante asequible Otro regalo Que ya si quieres Pues eso Regalar algo Un poco más especial También un poco Más elevado De precio Pero un regalazo Puede ser Este reloj Inteligente O cualquier reloj De estos inteligentes Este es el mío De Michael Kors Que lo tengo Desde hace Un par de años Siempre que lo llevo Me preguntáis por él Me parece perfecto Porque te cuenta Los pasos Pues es eso Es un poco como El Apple Watch Pero así Un poco más moda Más tendencia Más mono Para el día a día Que a mí personalmente Me gusta más Porque creo que va más Con mi estilo Y mis looks Esto es como Un regalo muy especial También es una joyita Y es Pues eso Bueno Es como de buena calidad Una maravilla De hecho esto está En mi wishlist Y es Este Este collar Os lo voy a enseñar mejor Es un regalo Muy especial Es un collar Que va a durar Muchísimo tiempo No sé O sea Yo es que estoy Completamente enamorada De este collar En inglés Se llama Tennis necklace No sé Cómo se diría En español Al ser de Swarovski Los cristales Brillan Que es que Parecen diamantes Tiene los dos enganches La opción De los dos enganches Que lo puedes hacer Un pelín más corto Un pelín más largo Como una gargantilla Más cortita Un poquito más larga Y ya os digo Esto es un regalo Extra Extra Especial Otro regalo Que me parece Una maravilla Y que creo que es también Un gustazo Si te lo regalan O sea Es brutal De regalo Es una maleta Buena Una maleta Que es como Tu fondo de armario De viaje Que sabes que te va a durar Muchísimos años Y que es No sé Me parece Un regalazo También Os voy a dejar Varias fotos por aquí De las que yo he seleccionado De Amazon Que esto Lleva en mi wishlist De navidad Unos cuatro años Desde que me mudé a Londres Y os dejo también Los links abajo En la cajita de información También en accesorios Pero esto Un poquito más práctico Son estas gafas De ver De Ray-Ban También otro regalo De mucha calidad Que no es pues El más asequible De todos Pero pues eso Es otro regalo Muy práctico Y que va a durar También muchísimo tiempo Y son estas gafas De Ray-Ban Redonditas El modelo clásico Redondo Que vemos mucho En gafas de sol Pues estas Llevo con ellas No sé si son dos años Me encantan Siempre van a ser De mis favoritas Y lo último Que os enseño Y que he seleccionado En accesorios Es otro accesorio Que sabéis Que tengo también Desde hace dos años Y que también Os encanta Cada vez que lo saco Y son estas gafas de sol Son de Mr. Boho Me parecen Un modelo También clásico Que aparte de ser Pues es un poco así Tendencia No creo que vaya a pasar De moda Y a quien le guste Se las va a seguir poniendo Porque yo ya os digo Las tengo desde hace dos años Y no me canso De ponérmelas Me encantan Creo que Elevan tu look Un poquito Y no son Súper elevadas De precio Así que entra dentro Un poco De un regalo Bueno Y asequible Y de buena calidad El modelo este Lo tienen en más colores Pero mi favorito Es el negro Pero de todos modos Os dejo el link abajo Por si queréis mirar Otros colores El apartado de belleza Si queréis regalar algo Así como productos de belleza Para la piel Cuidado de la piel Yo siempre os voy a seguir Recomendando Son las cápsulas De vitamina C De Elizabeth Arden No solo las de vitamina C Sino también las de ácido Y alurónico Que estoy usando ahora Que me vuelven loca Las estoy probando Pues eso Por primera vez Y estoy encantada Las de vitamina C Llevo usándolas ya No sé si es un año y medio Dos años Pero no me canso de ellas Soy muy fan Y las recomendaré Pues eso Siempre No me cansaré Un libro de recetas Estos son recetas veganas Pero puede ser un libro de recetas Según Como coma La persona a la que Se lo vas a regalar O a lo mejor Alguien que esté queriendo Aprender a cocinar Un libro de recetas fáciles Caseras Hay muchas opciones Pero estos son Los que ya sabéis Que os enseño mil veces Por el canal de vlogs Y que a mí me encantan Otro regalo Que me parece Una muy buena opción Sobre todo Para este año Con todo lo que estamos viviendo De la pandemia Y entrando en el año que viene Pues también Hay mucha gente Que se está acostumbrando Y aficionando A hacer deporte En casa Y yo este año Me he hecho Con un pequeño set De cosas De deporte Para hacer mis clases Online Aquí en casa Y que son bastante asequibles Me las he comprado Todas en Amazon Yo tengo este set Os voy a dejar el link A cada una de las cosas Que yo tengo Que estoy encantadísima Con todas ellas Otro regalazo También me parece Un juego de mesa Hay un juego de mesa Que es el que os voy a poner aquí Que a mí me encanta Que de hecho Fra y yo lo queremos comprar Porque hemos jugado En casa de unos amigos Y nos encanta Es súper divertido Creo que es un regalo Que siempre va a gustar A quien le guste Hacer estas reuniones así En familia Y jugar a juegos Y pues eso Hacer un poco algo más diferente Ahora que estamos pasando Tanto tiempo en casa Es algo muy divertido Y que pasas un buen rato Y hasta aquí Mi guía de regalos De Amazon Que espero que os haya gustado Espero que os haya dado Alguna idea Creo para mi gusto Y para la gente A la que yo regalo Creo que he acertado Y he dado de lleno En todos estos regalos Y nada Os recuerdo que os dejo Los links abajo En la cajita de información Que espero que os haya gustado Dadle a me gusta Compartidlo Si queréis Que puede ayudar A alguien que esté un poco perdido A la hora de hacer regalos Nos vemos muy muy pronto Con un nuevo vídeo Y mil gracias Por pasar un ratito Por aquí conmigo Un beso enorme Mua ¡Suscríbete al canal!